Muy buenas queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a una nueva reacción para el canal En esta ocasión vamos a reaccionar al nuevo avance de Thor Love and Thunder Yo nada más quiero ver tres cosas Quiero ver la armadura de la batalla de Thor Quiero ver a Jane Foster en acción Pero sin duda una de las cosas que más necesito ver en este avance Es ya tener un vistazo al fin a Christian B. como Gore Porque, o sea, nada más hemos tenido un vistazo ahí a una Marvel Legends, a un Lego Y a un par de artes Pero la verdad es que ya quiero ver a este actor que la verdad me encanta Como uno de mis villanos favoritos de Marvel Entonces, bueno, sin más que decir Reaccionemos a este trailer Nos ponemos los rodímonos Y en 3, 2, 1 Trailer Ah La esta ya está So, this is my vow. All Gods will die. I just say, it was very very impressive what you did back there. Dios mío, el corce es demasiado brutal Wow Vamos a ver quién eres y tomo tu vestido Zeus Oh, flicó demasiado rápido, maldita ¿Podemos ayudarnos? Y eventualmente, Grape Ok Eso sin duda fue algo bastante interesante No hay mucho, o sea, creo que ahorita no hay como mucho que comentar Siento que este trailer obviamente nos pone más en contexto a la historia Parece que Tor no, o sea, creo que Tor no va a estar consciente del hecho de que Jane Foster es digna de Mjolnir hasta ya de ese enfrentamiento ¿Qué puedo decir? La verdad es que como comenté, la cosa que más quería ver en este trailer era ya tener un vistazo a Gore Y no me decepcionó para nada, hay partes en donde en serio Christian Bale se ve demasiado tétrico Y es que tanto en los cómics, Gore tiene un par de dibujos que sí son como muy grotescos Gore es un personaje en los cómics donde debutó Que el estilo de arte que le hicieron es como puede incomodar un poquito y hacerlo sentir a uno un poco nervioso Entonces, ya por el hecho de que no tienen la misma apariencia de los cómics Se nota que por lo menos sí van a tener ese sentimiento que transmite el personaje No sé si me estoy dando a explicar Se nota que donde sea que estés van a sentir un ambiente pesado No, y sinceramente opino que Christian Bale podría darnos uno de los mejores villanos de Marvel Y la verdad, este, se ve que la película ya es un poco más Takawaititi Me gusta, el estilo de él me gusta Pero siento que con Ragnarok no era una buena idea introducirnos a ese nuevo estilo Pero aún así, siento que con esta película vamos a tener una historia más conforme a él Y se nota que va a tener, o sea, se nota que se divirtió mucho viendo esta película No se contuvo para nada Entonces, yo nada más espero que esta película sea como Todo lo que no fue de Thor Ragnarok Que es una película con mucho estilo Que es una película que nos dé una buena historia Con estos vistazos parece que sí va a ser así Entonces, sinceramente estoy satisfecho con lo que me mostraron hoy Y bueno, nada más queda esperar a esta película Y bueno queridos amigos y amigas, hasta aquí llega la reacción de hoy Si te gustó dejamos salir con buen hermoso like Si no estás suscrito es gratis y llego mucho Sígueme en mis redes sociales Y sin más que decir, me despido Chao, chao Chao, chao